Soy Jesus Christ, la familia, y tu servidor, Ocienda Discipula, junto conmigo, Javi Yacier, Héctor Alfredo Diferente, Yuri Sáname, Tito, dale, no calles, let's go, asciende el espíritu. Su gracia me salvó, hoy yo quiero anunciar que me ha libertado su verdad, escucharán mi voz, que él vive y reina, y ahora conocerán su justicia. Todo argumento falso en contra de mí, lo derribaré, toda aquella falsa filosofía, lo derribaré, mente cautiva en Cristo a la obediencia, no callaré, no callaré, no callaré, no, no. I was chosen for admission, y llevar el mensaje de gracia y salvación, para ratificar en la calle que Jesucristo por santo murió, para que todos se salven. Hoy te eres off for love, son mi hermano, no se tarden, deja la falsa doctrina, saca la verdad detrás de la cortina. Nosotros sabemos a menir Buda, ni el Papa, ni tampoco María, Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Soy Nora la mentira, porque la verdad está en la Biblia, la palabra es el poder y la salvación para tu vida. Eso no te deje llenar la mente del gobierno y la noticia, ahora sigo el camino correcto, y aunque no soy perfecto, pero me foco en mi norte, porque mi gozo está en el cielo, no tengo miedo de predicar el Evangelio. Seguiré a Jesucristo porque ya no ando ciego. Abbeyaciel, let's go. No callaré, sino que hablaré la verdad que Dios puso en mi boca. No callaré, porque tengo mis fundamentos puestos sobre la roca. No callaré, yo nunca pararé de hablar de ese Dios que sobre lo mojado en seco ha puesto mis pies. Yo no quiero fama y tengo bien claro para quién es que hago las cosas, para aquel que pone mis bendiciones y mi copa completa rebosa. Aquel que no falla, que no tira toalla, que ve la tu entrada, cuida tu salida, te da nueva vida, mira para arriba y dale la gracia. Que no te ha faltado el pan, que te ha dado lo que le has pedido. Hoy puedo decir convencido que Cristo en mi hermano siempre va conmigo, como fiel amigo, como aquel que no falla. Le doy gracias que a los problemas en mi vida él siempre le pone la raya. Gracias me salvó, hoy yo quiero anunciar que me ha libertado su verdad. Escucharán mi voz, que él vive y reina, y ahora conocerán su justicia. Todo argumento falso en contra de mí, lo derribaré. Toda aquella falsa filosofía, lo derribaré. Mente cautiva en Cristo a la obediencia. No callaré, no callaré. ¿Por qué callar lo que en todo momento debo anunciar? Sin mis principios, mis convicciones, nadie puede matar. Ni lo que pienso, ni lo que siento, tribulaciones o sufrimiento. No hay nada en el mundo que pueda matar ese fuego que llevo dentro. Que me critiquen por mis defectos, ninguna dogma, ni pensamiento. Nada puede evitar que yo por tu sangre sea perfecto. Por miedo al rechazo, ya es lo que puedan pensar. Conozco la verdad y nunca la voy a negar. Nada puede callarme. Y si el enemigo quiere tumbarme, yo por tu gracia. Me levantaré más fuerte. Callaré. Con tu filosofía, no quieras cambiarme la mente mía. Humíllate ante el rey y deja la osadía, cobardía. No, mi hermano lo dice Isaías. Jehová, tú eres mi Dios, te saltaré más cada día. No intenten callarme, que no lo lograrán. Ay, nuestra alabanza nunca callará. Si yo me callo, otra voz hablará. Pasarán muchos años y generaciones, pero tu palabra nunca pasará. Traigo la verdad, tu necesidad. Su tiempo perfecto, él pronto vendrá. Con Cristo lo puedo, no me desespero, es mi realidad. Y lo siento, tan fuerte como el viento. Señor, yo me arrepiento, si me callé en algún momento. Su gracia me salvó. Hoy yo quiero anunciar que me ha libertado su verdad. Y escuchará mi voz, que él vive y reina. Y ahora conocerán su justicia. Todo argumento falso en contra de mí, lo derribaré. Toda aquella falsa filosofía, lo derribaré. Mente cautiva, el Cristo a la obediencia. No callaré, no callaré. No, no. Por eso Cristo no nos callaremos. Y predicaremos el evangelio en el mundo entero. Y por las amenazas del sistema, no nos detendremos. Amén. Soldados de Cristo, la familia. Gracias. 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 Gracias.